Hola, ya estamos de regreso aquí en el canal y vamos a encontrar nuestro nuevo departamento en el que nos mudamos igual ahorita pues, ahorita estamos todos sucios y cochinos porque andamos no viendo todo, 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 ropa, muebles y lo que tenemos hasta ahorita entonces les voy a dar un room tour, pero así todo vacío para que después vean el cambio esta mi amor, cansado, la cocina, con sus reyes ayer ya no tuve tiempo de seguir grabando, pero pues fue porque estuvimos metiendo todo y la verdad terminamos bien cansados y pues Miguel trabajaba a las 3 de la mañana que tenía que ir para San Diego y todo eso, entonces yo hoy me voy a encargar de organizar todo, 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 todo y pues como verán si hay muchas cosas que hacer aquí, miren entonces pues para que me acompañen a ver esta transformación pequeña porque no tenemos muchas cosas aún, pero para que sean partícipes de nuestra primera casita junta y vean como entre los dos, pues luego estamos labrando ahora amigos, ustedes verán bien poquitas cosas, pero, o sea, esas poquitas cosas no sé ni dónde acomodarlas, ya estoy con la cabeza, así que, ay, para dónde y pues, todavía me falta todo, estoy intentándolo lo más rápido posible, pero pues imposible, soy en saber dónde acomodar todo, ¿no? y pues desde mi suerte voy a dejarles las siguientes tomas de cómo sigo arreglando todo espero les estén disfrutando, les pueden ir dando like y suscribiéndose o sea, tenemos casa limpia, todo organizado, la comida lista, hombre, o sea me despierto, yo estoy muy feliz por esto y espero que me dejen en sus comentarios pues buenos deseos hacia mí y Miguel, en nuestra nueva etapa de nuestra vida donde ya estamos juntos y pues que nos estamos haciendo nuestras cosas yo estoy muy muy feliz por eso y sé que él también lo está espero que se ayuden emocionalmente con sus comentarios, que nos dejen buenas vibras y pues muchas gracias por seguirnos y darnos mucho amor cuando subimos algún post o lo que sea muchas gracias y pues hay que seguir limpiando y seguir acomodando acompáñanos darle acá a este lado, miren Bruno, ya lo que nos llegó, nuestra teta, televisióncita y nuestro mueblecito va a ponerla y ahorita nos falta que lo instale aquí el hombre, la casa y pues ya va quedando aquí la habitación ya la remodelamos también pues para tener más espacio me dijo que me iba a arreglar ahorita todo esto aquí y ya pues arreglar todo esto de acá y como les digo pues seguimos renovando, comprando y instalándonos y pues ya les enseñaré pronto como se mira y pues ya ¡Gracias!